En la cuarta edición de los cuerpos HOT, ya se sabe cuáles son los cuerpos más bellos de este verano y de verdad que es súper esperado este concurso donde todos ustedes tienen la oportunidad de elegir a sus favoritos. En esta oportunidad, la colombiana Tuesca fue la que se alzó con mayor cantidad de votos. Vamos a escuchar a Luz García, lo que nos cuenta para esta cuarta edición de Cuerpos HOT. Bueno, contentísima sobre todo porque cada año tratamos de darle una tónica diferente. Este año nos trasladamos a la zona norte de la República Dominicana y nuestros siete cuerpos que ya oficialmente están desvelados tuvieron la oportunidad de hacer retos, otro tipo de actividades, actividades más divertidas y disfrutar de todas las bondades de la zona norte. Lo primero que me siento súper bien porque a la vez pienso que me puedo ayudar, me ayuda con mi imagen como artista, como Crazy Design. Fue espectacular, una experiencia inolvidable y para mí es un honor y un placer saber que fui escogida como una de los siete cuerpos HOT 2013. Mira, fue un proceso difícil porque tengo problemas en las tiroides. Ejercicio, comer saludable, la gente cree que es cliché. Y no es un proceso que es una semana, son muchos meses. Yo tengo un año ya luchando con mi peso, pero me siento muy feliz. Y bueno, las personas que realmente han visto mi proceso, que me dicen, wow, qué bueno. O sea, motivar a los demás es lo que más me motivaba a mí cuando me decían, qué flaca te ves. Eso como que te sube. Y de verdad fue una experiencia inolvidable. Fue un poquito difícil porque nunca me pensé por en dieta y lo hice. Entonces hice un esfuerzo y de verdad valió la pena. Me gustó muchísimo esta experiencia. ¿Y como quieras, como estabas vos? Sí, porque soy medio simpático. O sea, yo pienso que mi, mi, mi. Me aguanté un poquito la boca, pero bailo mucho. En realidad no hay mejor ejercicio que ese. Entonces bailo unas cuatro horas diarias. Fue un sacrificio primero personal y luego por cuestiones de mi trabajo. Fue muy difícil, pero realmente como lo escribí ahí, que era el poder. Bueno, cuando me invitaron no me imaginé lo importante que sería a largo plazo. Fue maravilloso compartir con todos los cuerpos hot, con luz, la experiencia de conocer cabaretes y esa zona divina del país. Pero lo más importante es que siento que cambió mi vida. Porque acepté muchos hábitos positivos que pienso seguir manteniendo. Y además de eso, pues, gané amigos. No solo lo que ustedes conocen o lo que yo pude conocer de ellos. Ahora los conozco mejor y me caen súper. Mira, es increíble conocer, por ejemplo, a Juliana. ¿Quién es Juliana a su persona? ¿Quién es amar a su persona? O sea, fueron muchas cosas que ellos mismos se dien cuenta también. Que Grecia y Sank eventarima no es lo que ellos conocieron ese día. Fue una experiencia inolvidable, de verdad. Gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir esa experiencia. Y espero volver a repetirla de alguna manera u otra, de verdad que sí. Al principio fue un poquito extraño porque todos somos como de lugares diferentes, diferentes costumbres, diferentes ámbitos. Pero nos compenetramos súper bien. Ahí se gozó muchísimo y la gente cuando vea esto se va a quedar con la boca abierta. Ay, de todo un poco. El próximo sábado 24 tenemos un especial de dos horas a partir de las 9 de la noche en el horario de Noche de Luz. Conocí otro lado de aquellas personas que yo veía como en la televisión. ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Yo soy fan de Juliana! Pero ya al conocer la bella persona que fue espectacular, fue impresionante. Tuesca, María Alejandra, Sandra, todos de verdad nos llevamos muy bien. Desde pijama party, amor, confesiones, juegos extremos y algunos retos que nuestros famosos tendrán que cumplir. Así que será una entrega muy divertida. Mi precura, vamos a decirlo así, es la que me ha llevado a que yo tenga muchas fanáticas. Pero de verdad me siento muy agradecido por el apoyo que me dio la República Dominicana y más las mujeres. Y finalmente el público es el que vota. Yo imagino que difícil será para el público, pero para nosotros siempre nos sentimos muy contentos con la selección final porque es el resultado de lo que el público quiere ver en cada entrega. Muchísimas gracias por elegirme y bueno, por hacerme un cuerpo a dos metros. Gracias a ti. Juliana fue como ese cuerpo hot revelación, como lo dijo anoche Luz García.